A mi gran amor, que hoy sin él, yo sigo otra vida, dura, cruel. Que me deja marcado con un sello que está puesta en mí. No es fácil verse en este caso mi único hijo. Se me va esperando que Dios me lo tenga escrito en el libro de la vida y que me dé esa respuesta. Gracias, mil gracias. Este ser para mí fue maravilloso. Él para mí fue maravilloso. Yo para él igual. Aquí está mi niño, mi príncipe, mi gran amor, mi tesoro, mi mano derecha. ¡Ay, señor! El jueves 18 de mayo de 2023 era un día tranquilo en la vida de Brandon. Por la mañana se levantó como siempre para iniciar sus actividades diarias. Horas más tarde, sus padres se verían muy afectados y desconsolados al recibir una lamentable noticia. Brandon Ellison Portillo Osorio nació el 4 de octubre del año 2002 en Santa Elena, Usulután, El Salvador. Era hijo de Rosa Osorio y Gerson Portillo. Desde muy pequeño puso en práctica los valores que le enseñaron sus padres. A Brandon lo recuerdan como un joven muy respetuoso, carismático, alegre y servicial. Incluso su padre lo describe como un tipazo, una persona con un corazón noble que ayudaba a todo el que pudiera. Gerson siempre lo apoyó desde niño para que alcanzara todas las metas que se proponía y fuera un hombre de bien para la sociedad, lo que todo padre espera de un hijo. Brandon estudiaba la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales en la Universidad de Oriente en la ciudad de San Miguel. Era un chico emprendedor, a quien le gustaba ganarse la vida a base de esfuerzos y era la mano derecha de su padre. Tenía gran amor por los animales y siempre abogaba por ellos para que nadie los maltratara. También le gustaba la ganadería. A su edad ya se dedicaba al negocio de venta de propiedades, ingresos que le habían permitido adquirir un vehículo Hilux doble cabina de agencia. Brandon era un chico que tenía muchos proyectos por cumplir. Su mayor deseo era poder ayudar a sus padres. Aquel 18 de mayo de 2023, Brandon salió de su casa de habitación ubicada en el barrio analco Santa Elena, Usulután. Antes de salir le dijo a un familiar que iba al Cantón San Felipe a realizar un negocio con su amigo Carlos Mario. Durante el resto del día sus familiares no supieron nada de él. Intentaron llamarle en varias ocasiones pero les fue imposible. A primeras horas del 19 de mayo, la familia se acercó a un puesto de la Policía Nacional Civil para reportar su desaparición. Trascendió que el joven le envió un mensaje vía teléfono a su padre, donde le pedía auxilio. Cuando Gerson quiso contactarlo, Brandon ya no respondió. Ese mismo día, otro familiar llegó al puesto policial. En su relato le comentó a los oficiales que había recibido un mensaje de Brandon, donde le decía, «Por cualquier cosa, estoy con Carlos Mario», y le envió la ubicación por GPS. Este dato fue clave para la investigación. Con esta información, los familiares solicitaron acompañamiento a la policía para ir a la casa de Carlos Mario, ya que ellos siempre andaban juntos. Es así como lograron llegar al Cantón Las Cruces de Santa Elena. Pero el hombre no estaba en su casa. Su madre le dijo a la policía que Carlos Mario tenía una semana de no llegar. Ese día la policía no se dio por vencida y siguió con la búsqueda. Rastrearon la última ubicación del teléfono celular de Brandon. Esta lo llevó a una casa ubicada en el caserío Ojustle, Cantón San Felipe, Concepción Batres, Usulután. Eran las 4 y 30 de la tarde, cuando Brandon fue encontrado, pero sin vida. Desde un inicio, las autoridades confirmaron que el móvil del crimen había sido el robo, debido a que el automóvil no estaba en el lugar. Sus padres estaban destrozados, consternados, les habían arrebatado a su gran amor. La necropsia indicó que la víctima tenía un traumatismo cráneo encefálico, producido por un proyectil de arma de fuego. Como la camioneta que conducía la víctima no estaba en el lugar, la familia también interpuso la denuncia por hurto de vehículo. La mañana del 20 de mayo, a eso de las 7 de la mañana, la Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal de la Delegación de Mexicanos localizó el vehículo frente al centro penal La Esperanza, o también conocido como Mariona. Capturaron en flagancia a Heriberto Mirando Cornejo por el delito de receptación de vehículo proveniente de robo o hurto. Los investigadores recopilaron pruebas testimoniales, periciales, documentales y científicas que le permitieron a la Fiscalía comprobar ante un tribunal que Carlos Mario llevó a Brandon al cacerío O'Hustle para asesinarlo y robarle la camioneta. Luego se la entregó a Heriberto para que éste la vendiera en 15 mil dólares. Sin duda, las pruebas arrojaron que fue Carlos Mario el autor material e intelectual del asesinato del universitario. Por orden de un juez, la policía lo trasladó a una cárcel del país mientras se concluían las investigaciones y se daba inicio al juicio en su contra. La Fiscalía solicitó al tribunal que se le diera la pena máxima al asesino. Mientras tanto, los familiares de la víctima llegaron al tribunal para pedir justicia por Brandon. El 1 de marzo de 2024, Carlos compareció ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel. Fue condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio simple. Busqué información sobre qué pasó con Heriberto, pero al parecer solo fue una víctima más de Carlos Mario, que no utilizó para deshacerse del automóvil y quizá posteriormente pagarle una comisión por la venta del automotor. Los padres de Brandon se mostraron satisfechos con la condena, aunque esperaban que la pena hubiese sido mayor, pero al final se hizo justicia. La gente lo apreciaba, aquí está el resultado de lo que él era. Si ustedes lo apreciaban, igual a su gente, él era querido, era alguien especial, que siempre buscaba la amistad, sincera, él era un tesorito. Él era tan lindo conmigo, que decía padre, yo cuando tenga los recursos, va a ver papá, desde ya inició, ya había iniciado, esto me lo regaló, esto me lo dio a mi tóxido. Ahora lo utilicé para venir a dejarlo, que no hubiera querido eso, no hubiera querido, si hubiera querido llevarlo, que sé que me hubiera comprado todo, llevarlo cuando fuera la graduación de él, que lo más probable era el siguiente año. Yo no sé si alguien lo ofendió, que de mí reciba la disculpa. Misteriosos, ha sido el fin a un caso más. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Si desean apoyarme, lo pueden hacer dejando su like, comentario y compartiendo. Esto es Casos, Crimen y Misterio. Nos vemos en una próxima historia. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!